Un día desperté Muy vacilador Y me la agarraba Con ella jugueteaba Pero me asusté Y me fui al doctor Con el mismo aquel Me recomendó Que diera garrote A mi pobre mujer A mi pobre mujer Pues ahora comprendo Que todo es con medida Bajadas y sumidas Te castiga la vida Bajadas y sumidas Te castiga la vida Hoy tengo el telaraña Hoy ya no se me estira Garrote, garrote, garrote Garrote, chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere impactar el garrote Le lloro, le amo, le digo Que vuelva que yo estoy vivo Garrote, garrote, garrote Garrote, chiquito y grandote Para todos los soldados de México Hoy no vamos Y como goza Alex Gumbial, la garrote, 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 garrote Y me he conseguido sermosas mujeres Para ver si así la ruta funcionaba Dije ya la hice, sin preocupaciones Fallaron mis intentos, más que jugueteaba Ahora me quedo como un triste camarón Por andar de locua, garrote no aguanto Aquel ariete fuerte, impactante y un caposo Ahora ya no sirve, el pil trafa quedó Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote No quiere, no quiere, no quiere No quiere volver a impactar Le lloro, le hablo, le digo Que vuelva a criar un hijo vivo Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Ay, pero ¿por qué te mueres? Si estoy en la plena juventud Soline Soline Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote Garrote, garrote, garrote Garrote chiquito y grandote ¡Suscríbete al canal!